Es buenísimo porque estaba el miércoles pasado, dimos la clase de tejido epitelial presencial, por fin, aleluya, no saben qué felicidad, ahí donde doy clase en la Universidad de Morón en la carrera de Medicina. Entonces, estaba dando tejido epitelial presencial y como siempre, mis alumnos y mis alumnas saben que lo que nos llego a dar ahí, lo ven después en los videos de YouTube, que por eso los vengo grabando desde el 2019. Pero claro, no llegamos a dar especializaciones apicales, así que bueno, mirenlas en el video, el de YouTube, y claro, me meto al video de YouTube y no están, nunca la grabé, nunca grabé especializaciones apicales o la cuarta parte de tejido epitelial. Pasaron casi 2019, 20, 21, no sé, casi 2, 3 años, 3 años, porque estamos iniciando 2022. Casi 2 años, supongo, porque andas a ver cuántos los grabé en el 2019, pero calcula 3 años, 3 años más viejos. A diferencia de ahí, cuando me ven en esos videos, obviamente la tecnología está mejorada, por la maldita pandemia y todo lo que aprendí. Tengo más pelo porque me puse pelo en febrero del año pasado, así que si me comparan, me implanté pelo, me saqué de acá y me puse acá. Y estoy súper contento, miren todo el pelo que tengo ahora, si me ven en esos videos, se me está ahí medio peladito estoy. No me hice nada más, por ahora, no, igual no me voy a hacer nada, así que capaz que dentro, cuando vuelvo a grabar otro video estoy, hola alumno, ¿cómo le va? Todo estirado así, y me río, y me pongo colágeno en los labios. No, mentira, no me quiero hacer nada más, no me quería quedar pelado. Bueno, arrancamos con las especializaciones apicales, como mis pelos, estas parecen cilias, porque están todas parejitas. Bueno, son re fáciles, son tres nada más, así que a disfrutarlas, porque son súper, súper, súper simples. Vamos, dale, arrancamos. Ahí tienen el código QR para bajarse la presentación, y como siempre, si no capturan de ahí el código QR y bajárselo al celular, se la pueden bajar también a sus computadoras. Acá abajo del video, donde está el texto con la biografía, etcétera, etcétera, está el link a donde guardo todas las presentaciones que hago para ustedes. Así que cualquier cosa, la bajan de ahí o de ahí del código QR, ¿vale? Bueno, arrancamos. Son, como les decía, súper fáciles, son tres, tres especializaciones. Vamos a ver, de las más chiquitito a las más grandes, los más chiquitos son las micro, micro, vellosidad, micro, micro, chiquitito, que te suene, micro, 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 pene, micro, micro, chiquito. Y las más largas son las estereocilias, que pueden llegar hasta 120 micrones. Pensá que una micro, vellosidad chiquitita tiene una micro hasta 120, son un monstruo a veces las estereocilias. ¿Sí? Aunque se las divide en tres, micro, vellosidades, cilias y estereocilias. Las micro, vellosidades y las estereocilias son lo mismo, casi. O sea, en realidad las estereocilias son como micro, vellosidades muy largas. En cambio las cilias ya no tienen nada que ver, su citoesqueleto no tiene nada que ver, lo que tienen adentro no tiene nada que ver. Así que, en el fondo, entonces son tres, más, en realidad son las micro, vellosidades y las estereocilias. Las cilias son de la misma familia, lo que pasa que para los viejos histólogos, que no tenían microscopía electrónica, les pusieron estereocilias, porque se parecen a cilias, de lo grande que son. Pero, si vos las ves en su interior y analizas las bioquímicas que tienen adentro, son más parecidas a las micro, vellosidades. Y las cilias que quedan en el medio, que uno las asocia con movimiento, ya vamos a ver, son las que mueven el moco, por ejemplo. Mueven mis espermatozoides, no sé cuánto tengo todavía con 57, pero alguno debo tener, no sé, no sé. Pero bueno, vamos a ir descubriéndolas. Acuérdate, son tres, micro, vellosidades, cilias y estereocilias. Acuérdense que le pusieron estereocilias porque se parecen a cilias. Pero en realidad son internamente más parecidas a micro, vellosidades. Espero no verlos mareados. Vamos, entonces, dale. Vamos a empezar con las micro, vellosidades, mirándolas en preparados. Fíjense acá que impresionante esa foto, me encanta. Y acá, estas, acuérdense que son especializaciones apicales. Por lo tanto, siempre dan a un lumen. ¿Dónde van a estar? Arriba, arriba, no, no digamos arriba que está mal. Acá, por ejemplo, están abajo. Arriba no, sino que en contacto con un lumen. Y acá las ven porque se ven espectaculares estas micro, vellosidades, porque son las más largas que tenés en el cuerpo y están en el riñón, en unos túbulos que se llaman túbulos contorneados proximales del riñón. No importa por ahora, pero están en el riñón. Y estas desgraciadas permiten, porque por acá, acá en el lumen, viene una orina que acaban de filtrar los glomérulos muy hacia lo guarango. Pensá que a lo largo de un día entero filtrás 180, producís 180 litros de orina. 180 litros de orina. Hace el riñón en todos los glomérulos que tiene, los millones que tiene. 180 litros de orina por día. Sin embargo, ¿cuánto orinas? Claro, dos litros, qué sé yo, dos litros y medio, como mucho. Un litro y medio, dos litros, dos litros y medio. Entonces, ¿cómo se reabsorbe todo ese filtrado que haces en el glomérulo? Bueno, acá viene el filtrado guarango. Estas micro, vellosidades van a permitir que estas células capten el agua, iones, glucosa. O sea, todo lo que sirve que se filtró a lo guarango se vuelve a reabsorber hacia tu conectivo. Miren qué maravilla. De los 180 litros, 178 los volvés a reabsorber a tu sangre. Gracias a las micro vellosidades que tienen todos estos tubulos. Obviamente hay un montón porque necesitas mucha superficie para hacer eso. Pero para que vayas entendiendo la función de una micro vellosidad. O sea, una micro vellosidad lo que va a hacer es que la membrana apical se repliegue muchas veces y todo lo que pongas en la membrana sean canales, receptores, bombas, haya más lugar. No sé, ¿se entiende? No es lo mismo tener una celulita así que tener una celulita así. Acá en esta otra, si este es el lumen, imagínate que ponga canales para absorber algo. Puedo ponerle poquitos. En cambio acá puedo poner un montón. Y esa es la idea de la micro vellosidad. Aumentar la superficie apical para hacer distintas cosas como vamos a ver. Entonces las más largas que se llaman ribeta en cepillo porque parecen un cepillo, ¿no? Un cepillo para peinar. Miren qué buenas que están. Se ven hermosas. Sin embargo, lo más común es que las micro vellosidades sean chiquititas, sean de una micra como mucho y no se ven al óptico ni con inmersión. Que es esto que estás viendo acá, mirá. Esto es el intestino delgado. Son re chiquitas. Entonces apenas se ve como una franja. No sé si llegan a ver que se ven como unas rayitas, pero nada. Estas son las micro vellos del intestino delgado que te ayudan a absorber los alimentos. Vamos a, cuando veamos el intestino delgado, ahora te las vuelvo a mostrar igual, ¿eh? Están llenas de canales, de receptores. Entonces eso permite que todo lo que digeréis acá en el lumen lo metas al conectivo. Hidrato de carbono, lípido, aminoácidos de las proteínas que digeriste. ¿Se entiende? Estos son enterocitos del intestino delgado y esas son células de los túbulos proximales del riñón. Para que veas dos grandes ejemplos de micro vellosidades. Pero las micro vellosidades están por todos lados. No solo en los tejidos epiteliales. Casi todas las células de tu cuerpo tienen algún plieguecito en el conectivo por todos lados. Lo que pasa es que, bueno, estamos en tejido epitelial. Pero después vamos a mencionar la palabra micro vellosidad en limpocitos, en fibrocitos, en músculo liso. Están por todos lados. Igual que las cilias que vamos a conocer dentro de un rato. Pero bueno, las comenzamos a ver en este tejido. Pero acuérdate que es un término que te tenés que ir guardando acá, adentro del cerebrito. Bueno, fíjense qué loco. Esa foto del Ross, me encanta, el electrónico. Qué bárbaro. Pero comparen esas tres micro vellosidades. Fíjense, las de arriba están todas ahí. Cada una de estas es una micro vellosidad. O sea, una prolongación de la membrana con citoplasma. O sea, si yo te amplio acá, la membrana hace así. ¿No? Y acá abajo está el citoplasma. Pero acuérdate que para que la membrana plasmática se mueva, tiene que haber un citoesqueleto en el citoplasma. Si no, es porque se pliega. No es que, ah, se metió el espíritu. No, el chupacabra, si la movió. Entonces, empecé a pensar que las micro vellosidades tienen un citoesqueleto de actina. Que siempre el citoesqueleto de actina es lo que mueve los pseudópodos de las células, las micro vellosidades, actina. O sea, las micro vellosidades y su pariente, las estereocilias, tienen citoesqueleto de actina. Que ya anda guardándote, que lo vimos, es el microfilamento que permite el movimiento de las células. Gracias a la asociación con otras proteínas que rompen el ATP. Ellas solo son como columnas para sostener la membrana. Pero se mueven gracias a que entre ellas, entre las columnas, hay miocina, que ya la irás conociendo. Y la súper vas a conocer cuando le damos músculo, porque el músculo es actina y miocina. Y es maravilloso como mis músculos. Miren lo que es esto. Horrible mi músculo. Pero bueno, queda claro entonces. Ya voy metiéndome que son pliegues de la membrana y el citoplasma con citoesqueleto de actina. Pero a veces son medios irregulares y a veces son una obra de arte. ¿Sí? Como las que se ven ahí abajo, parecidos a los del riñón que te mostré en el intestino. O sea, pueden estar muy ordenados, pueden estar... Incluso a veces pueden no tener mucho citoesqueleto de actina, porque a veces surgen por acumulación de membranas. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que yo soy una célula... Esperen que estoy re incómodo para dibujar. Imagínate que yo soy una célula... Horrible. Esperen que borro esta porquería que hice. Ahí va. Imagínate entonces que yo soy una célula que secreta algo. Tengo el núcleo, el retículo rugoso acá abajo. Y gracias al retículo y al aparato de Golgi que tengo acá arriba, voy haciendo gránulos de secreción. ¿Ven? De saliva, de lágrimas, de líquido prostático, de leche materna. Vamos a ir viendo un montón de ejemplos. Ahí son gránulos de secreción que se caracterizan, como vimos en células, por estar rodeados de membrana, de membrana plasmática. Imagínate que esta célula, que es el núcleo, acordate, se activa para liberar esos gránulos. Por ejemplo, acabo de ver ahí arriba unas papas fritas recién sacadas. Entonces mi boca se empieza a llenar de baba. Si ustedes piensan, si cierran los ojos y piensan en las papas fritas, el cerebro, como no sabe si es real o imaginario, se les va a llenar la boca de saliva. Prueben, cierren los ojos y piensen en papas fritas. ¿Viste? Bueno, ahí las glándulas salivares que tienen célula, empiezan a liberar gránulos de saliva. Acuosos. Muchos. De golpe toda tu boca se puede llenar de baba. ¿No? Y entonces, imagínate entonces que estos gránulos se van fusionando uno por uno arriba para liberar por exocitosis. Acá vienen más. Fíjate, ahí van liberando lo que tenían adentro por exocitosis. Pero tú pensás que cada gránulo tiene membrana. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, la célula, si va sumando pelotitas de membrana, quedaría así dentro de un rato. Si todas esas membranas se fusionan, la célula se llena de membrana. Entonces, muchas veces las microvelocidades son solo acumulación de membrana plegada arriba. Que va quedando de, por ejemplo, acción de la exocitosis. Esa membrana a veces, por endocitosis, se recupera para hacer nuevos gránulos. Entonces, a veces, ¿ven? Acá ven las vesículas acá arriba. Este es el claro ejemplo. ¿Ven las vesículitas que no, que todavía no? Acá hay una acción de exocitosis. ¿La ven ahí? Entonces, a veces las microvelocidades se forman por acumulación de membrana. Pero, en líneas generales, las microvelocidades son para aumentar la superficie para hacer algo. ¿Sí? Que son los más comunes. O sea, lo que te acabo de explicar es esto, acumular membranas. Pero, en general, aumentas la superficie para poner canales, bombas, receptores. Algo que quieras hacer con ese lumen que tenés ahí arriba. Esa es la idea. Vamos a ver, entonces, otros ejemplos. Como te he contado recién, para que la membrana plasmática del citoplasma esté erecto, sostenido, tenga un hermoso citosqueleto de actina, que es lo que más quiero que te acuerdes. ¿Por qué? Porque hay un montón de otras proteínas. Y si tenés algún docente que no tiene nada que hacer, seguramente capaz que te las pida. En las microvelocidades, otra de las proteínas que forman el casquete de arriba, se llama la bilina, que es propia de las microvelocidades. Pero también hay otras. A mí no me importa. Lo que sí quiero, el filamento de actina. Pero recuerden que hay otras. Y si te querés acordar, las microvelocidades muchas veces se mueven. Por ejemplo, imagínate que acá pongo canales para absorber aminoácidos de la digestión. ¿No? Entonces, imagínate que estoy en el intestino delgado como te mostraba antes. Entonces, me comí una hamburguesa. Bueno, seamos más sanos. Me comí una ensalada de lechuga y tomate. Y bueno, acá me va quedando restos de la digestión. Se van metiendo por acá, entre las microvelocidades, todo lo que voy comiendo que quedó en el lumen. Entonces, se quedaría trabado. Capaz que acá abajo tengo un pedazo de hamburguesa de McDonald's que comí hace un mes. Imagínate, miles y miles. Ahora te voy a mostrar las imágenes. Por lo tanto, las microvelocidades se mueven un poquito. Hacen pipi, 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 para mover lo que tienen a los costados. Y recambiarlo. ¿No? Y esto es un poquito la idea. La actina le da la erección, la turgencia, la microvelocidad, el esqueleto. Y abajo, sobre todo en esta región, más allá que acá, en este dibujo, lo pone acá arriba, hay otra proteína que rompe a tepe que se llama la miocina. Del tipo 1, porque hay del tipo 2. O sea, la miocina es una proteína que rompe la tepe, saca la energía y mueve a la actina. Así que empecé a guardarlo porque después en músculo te va a volver loco con la actina y la miocina. ¿Eh? ¿Está nuevo? La gente que hace pesa, como yo, tiene que comer proteína. ¿Para qué? Para hacer actina y miocina. Porque todas las células musculares son pura actina y miocina. La actina permite entonces el movimiento y la miocina es la que rompe la tepe para dar la energía para ese movimiento. Y al romper la tepe generas calor. Por eso cuando mueves mucho el músculo. Acá en este caso hay miocina y actina como siempre para mover la actina. La actina le da la erección y la miocina rompe a tepe y mueve las actinas. ¿Sí? O sea, las micro rayosidades, sobre todo estas que tienen el citoesqueleto de actina, se mueven. Y miren qué hermoso. Acá en esta microscopía electrónica que han vaciado un poco la célula con encima y que quede solo el citoesqueleto. Miren qué bien que se ve el citoesqueleto adentro. Miren acá las rayitas de actina. Se ven perfectas. ¿Qué pasó en auto? Obviamente para que queden así duras, sí súper duras, ese citoesqueleto se agarra de lo que se llama el vello terminal. El vello terminal. ¿Y eso qué carajo es? El velo o el... Es como una... Esperen que... Pongo pausa y abro un segundo. Bueno, acá volví. Así te dibujaba algo. Quería. Acaban de terminar de ver uniones laterales. Las que vimos fue las ónulas occludens. ¿No? La unión adherente o sónula adherens. Entonces acá abajo de la occludens. Cada una de estas es una célula. También acabas de aprender que la... Sobre todo las ónulas adherens. Entonces, la unión adherente se continúa con el citoesqueleto de actina. Entonces, ¿vamos a ponerlo? Vamos a ponerlo en rojo. Por el interior de la célula, fíjense, de una... Acuérdense que la sónula... Se llama sónula porque es un cinturón. Entonces hace todo un casquete, un velo. No es bello. No sé por qué dije bello. Un velo arriba. Agarrándose de toda, toda, toda la unión adherente. Entonces, si vos lo... ¿Se acuerdan que la célula es hexagonal? En general, sí son hexagonales. ¿Sí? Si yo cortara justo a nivel de donde está esto, verías todos los filamentos de actina que hacen esto. Desde todas las ónulas para adentro. Bueno, ese es el casquete que hay ahí arriba. Obviamente la actina después se continúa por todo el borde de la célula, dando todo un casquete por los costados, agarrándola a los contactos focales, dándole forma a la célula. Y ahora sí, fíjense que podemos poner el borde apical. Vamos a poner la membrana apical. Vamos a ponerle microvelocidades. ¿Qué tienen adentro de las microvelocidades? Actina. Muy bien. Esta actina se agarra al casquete este. Y de esa forma no se caen. Porque vos le ponés la cosa adentro para que esté dura para arriba. Pero si no la agarra abajo, el microvelocidad quedó seguro. Entonces, fíjense qué bueno acá abajo todo ese casquete de actina que sostiene a los microfilamentos de actina de adentro de la microvelocidad. Acá se ve muy bien. Se llama velo terminal. Obviamente abajo después miren qué hermosos los filamentos intermedios que se agarran a los desmosomas y a los hemidesmosomas. Todo te conecta con todo. Bueno, ahora sí, miren qué hermoso. De nuevo te muestro las microvelocidades enormes y altísimas del túbulo del riñón. Acá tenés un dibujito de cómo son las células. Está bueno porque fíjense que a las células no se le ven mucho los bordes. ¿Por qué? Porque tienen pliegues laterales para aumentar la superficie lateral y basal. Entonces, como tienen pliegues, no se ven tan lindas como las de otros tubos. Y acá tenés al costado, arriba mío, la célula electrónica. Miren qué buenas que están esas microvelocidades. Qué buenas que están, por Dios. Miren la cantidad de mitocondria que tiene la célula para, acuérdense, de los 180 litros que acabo de filtrar, 178 tengo que reabsorber. Así que imagínate todas las bombas y canales que se van poniendo en la membrana de la microvelocidad para reabsorber ese pis virgen que hiciste. Imagínate estar haciendo 180 litros de pis diario. Tendríamos que estar con pamper plenitud, pamper adulto todo el tiempo. O como en la película Duna, ¿no? Haciendo pis y tragando. Y tragando de nuevo. Tendríamos que subirte acá todo el tiempo. ¿Vieron Duna? Está buenísima. O en la vieja está más linda todavía la película vieja. Y acá tenemos las microvelocidades que te contaba que tienen los enterocitos, que son las células que tienen el intestino delgado. ¿Ven que son más bajitos? Ni se ven. Se ve como una rayita acidófila porque es membrana. Acordate que las membranas atraen la docina. Pero si haces una microscopía electrónica de barrido, mirá qué buenas que están. Y acá te muestra cómo en la miocina se agarra al citoesqueleto de actina para que las microvelocidades se hagan... Ahora te voy a mostrar unas imágenes. Ahora creo que vienen, ¿no? Mirá, mirá. Ah, esto está. ¡Qué belleza! Es una mirada desde arriba. Como si estuviera nadando en el intestino delgado. Entre el quimo ese básico del intestino, la porquería que acabo de comer. Y que viene del estómago, estoy nadando por ahí. Me vienen los jugos pancreáticos. La bilis del hígado. Yo nado entre... Y nado y nado entre esa asquerosidad. Y miro las microvelocidades desde arriba. Cómo están pegoteadas, ¿ven? Entre sí. Porque están moviéndose para que la comida se meta. Y llegue a todas. Miren qué hermosas imágenes maravillosas. Esto lo van a súper ver bien y con más detalle cuando veamos intestino delgado. ¿Sí? Bueno. Y acá, para que veas que además en ese aumento de superficie apical, gracias a las microvelocidades, puedo también poner un glicocálix hermoso. Que acá se ve perfecto. Miren qué hermosos estos hidratos de carbono, protectores. Porque imagínate que acá está lleno de enzimas digestivas. En ese lumen que podrían comer a la propia célula. Entonces, las microvelocidades forman un hidrato de carbono y protegen a la célula que está ahí abajo. ¿Sí? Acá tienen la célula. Miren cómo se ve la membrana que está asustadita. ¿Ven? Los ojos de loca. Y gracias a las microvelocidades con sus hidratos de carbono, también se protege el borde a picar. Más allá de eso, también algunas de estas pueden ser proteínas enzimáticas, enzimas digestivas, que también abundan en estas canales, bombas para absorber. Bueno, todo eso me permite entonces la membrana de las microvelocidades. Y acá ven un corte para que vean el interior de puntitos de actina. Y todo el glicocálix, cómo conecta entre sí las microvelocidades, cómo se irradia, bla, 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 bla. No quiero tampoco tanto de ellas. Bueno, vamos a las estereocilias. Ah, iba a cambiar la letra y me olvidé. Así que me quedó un poco letra de... Bueno, lo voy a hacer ahora porque puedo poner pausa. O sea, para mí no va a pasar el tiempo y para ustedes no va a pasar el tiempo y para mí sí. Ahí vuelvo. Bueno, acá estoy de repente y arreglé la letra que estaba en cualquier cosa. Bueno, los estereocilios, recordemos que son como las microvelocidades. O sea, ¿qué tienen? Citoesqueleto de actina. Very good. Obviamente tienen otras proteínas. No tienen... ¿Se acuerdan la de arriba, la vinculina? Pero eso... No, tienen otras, se llaman arcinas, esrinas, qué sé yo. No me importa. Lo que sí me importa es que recuerden el citoesqueleto enorme de actina. Que tienen adentro. Y también recuerden que las otras eran muy chiquititas. De 1 a 2 micrones, por eso casi se acercan al límite de resolución del microscopio óptico. ¿De acuerdo? No puedes hacer foco. En cambio, las estereocilias son tan largas que te saludan en los preparados como ya te voy a mostrar ahora. También aumentan las superficies. Por ejemplo, vamos a ver las del epididimo. En el epididimo es un tubito muy enrollado que ya vas a ver que tiene casi 6 metros de largo, pero está tan enrollado que entra, ahí lo ves, que está arriba del testículo. ¿Ven? Acá está el testículo y este es el tubito enrollado. Acá el testículo va haciendo espermatozoides, los manda por estos tubos que se llaman eferentes y se van metiendo adentro del epididimo. Y en el epididimo termina la maduración, cambian estructuras de las membranas, los espermatozoides. El epididimo, ya que está, controla a ver si hay algún espermatozoide malo y lo fagocita. Y hace ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí se acumulan los que ya culo. ¿Sabes qué ya culo? No vienen del testículo, vienen del epididimo. ¿Sí? Primero salen acá los de la cola. ¿Eh? Y si vuelvo a tener una trayaculación, ya me da rarísimo. Más vale una bien y no dos. ¿Eh? Vuelven a salir de la parte del medio del epididimo. Por eso es tan largo. Ahora, ¿para qué son esas estereocilias? Para censar, por ejemplo, cómo están los espermatozoides. Te las voy a mostrar. Mirá qué buenas que se ven en el preparado. ¿Ven? Este es un corte de epididimo que mis alumnos ya vieron el otro día. Acá ves el epitelio que parece que está entre un pseudo y un estratificado. Y en el medio miren todas las cabecitas de espermatozoides esperando. Dale, che, queremos salir. Dale, hace algo. Hace manualidad o encontrate con alguien. Pero estamos podridos de estar en el epididimo. Hace mal, chico, tener espermatozoides. Mucho tiempo no le pedimos de él. Hace bien, hace bien. La sexualidad plena, hermosa y cuidada es hermosa. Sea en solitario o con otra persona. Bueno, estos espermatozoides lo que hacen entonces es esperar. Y mientras, miren cómo se ven las estereocilias, toqueteándolos, absorbiendo líquidos que se produjeron en los testículos, liberando moléculas para terminar la maduración de los espermatozoides. Acá se ve la cabeza de un espermatozoide. En la imagen no está entera, ¿no? Y miren qué impresionante las estereocilias. Venía acá, espermatozoide, tocándolo, absorbiendo líquidos que vienen del testículo, etcétera. Y liberando moléculas. Acá se ven unas vesículas de endocitosis, etcétera, etcétera. O sea, quedó, encanta. De golpe, miren esto, esto es un aplauso. Acá es otra hermosura del cuerpo humano que yo amaría que amaran como yo. De este lado se ve una célula de lepidimo con sus estereocilias todas despeinadas. Estas serían las de, esta sería el lepidimo. En cambio, en el oído, las mujeres y los varones tenemos otras estereocilias que miran la forma que tienen. Mirá qué belleza maravillosa de esas estereocilias. Estas estereocilias lo que permiten es, por ejemplo, detectar los movimientos de la cabeza. Son mecanorreceptores. Mientras que las estereocilias del lepidimo se lanzaban los espermatozoides, estas se mueven según cómo muevas la cabeza. Ya las vamos a ver cuando veamos oído. Y miren cómo se pegotean, porque tienen moléculas que las agarran entre sí, y que ya verás, acá hay una molécula loquísima que cruza de estereocilias a estereocilias. No te las voy a contar ahora, porque no vale la pena, pero son estereocilias maravillosas, hermosas, que se mueven por movimiento del líquido que está afuera, no porque ellas se puedan mover. En este caso, ellas no se mueven por ellas solas, sino porque les mueve líquido que hay acá afuera. Ese líquido se mueve cuando muevo la cabeza. Cuando subo y bajo en un ascensor, porque hay unas piedritas, ya vas a ver cuando habíamos oído. Espera, miren ya que están al microscopio abarrido las microvelocidades acá abajo, qué lindas. Estas de abajo son microvelocidades. Mientras que miren el tamañazo de las estereocilias. ¡No! Las microvelocidades, una micro, la estereocilia, no sé, habría que medir, ¿no? Miren, la misma célula que tiene estereocilia, también tiene microvelocidades. Hermosa, hermosa. Qué linda imagen, ¿no? Pero, ¿querés ver otra? Hermosísima, ¿sí? Ahí va, mira esta, ¿eh? Estas son las estereocilias que están en otra estructura del oído, en el caracol, que usamos para captar sonidos. También se mueven gracias a un movimiento del líquido, y estas las usamos para entender los sonidos. Y ahora me están escuchando, es porque están moviendo estas estereocilias gracias al movimiento de un líquido que hay en el oído. Miren, acá se forman, se ponen en forma de B, y acá más desprolijas. Hermosas. Hermosas. Amo el oído. Ya lo vamos a ver, juro. Y acá de vuelta, las mismas. Estas son las mismas que estaban en el órgano vestibular que sensan los movimientos de la cabeza. Son reprolijas, son hermosas. Acá está coloreada, es una microscopía verde con Photoshop. Bueno, vamos a las cilias. Y terminamos. Las cilias ya parecen pasto moviéndose por el viento. Miren qué linda. Ahí tienen una tráquea, un epitelio de la tráquea. ¿Ven? No sé si se animan a decir qué epitelio es. Pónganme pausa y piensen. Muy bien. Está desprolijo. Parece estratificado, pero es muy desprolijo. Es un pseudoestratificado. Típico del sistema respiratorio. Acá va el aire con todo lo que tiene la porquería del aire. Es mocovid. ¿Sí? Partículas de alquitrán, de los autos, polvo de mi casa, ácaros. Y todo esto va quedando atrapado en moco. ¿Qué producen? Estas células que tienen acá liberan moco y unas glándulas que están acá abajo, que ya conocerán, que ayudan a la liberación de moco. Entonces, acá arriba, cosa que en general este moco se va durante la fijación, por eso no se ve. Hay moco. Y entonces, las cilias lo tienen que mover. Está al revés la imagen del barrido con respecto a la, ¿no? Esas cilias tienen que ir moviendo el moco del sistema respiratorio para que caiga en el esófago y me lo trague al estómago. Y en el estómago hago todas las, porque acá de golpe puede haber bacterias, virus del aire, como te contaba recién. Entonces, todo ese moco del respiratorio, movido por las cilias, va cayendo en el esófago y tragamos un litro y medio de moco diario. Ahí le agregué un poquito más de la cavidad nasal. Qué rico. Todo ese moco va entrando en mi esófago y por mi esófago va cayendo al estómago, donde el ácido clorídico lo va a hacer pelota. Y parte del agua y moléculas del moco las reabsorbo para hacer más moco y las bacterias, virus y todo lo tóxico lo defecó y lo mato en el estómago. Maravilloso. Pero, ¿quién mueve ese moco? Las cilias. A veces cuando faltan cilias, como vimos en Metaplasia, el moco no se mueve bien y la gente que fuma tiene la borronca, ¿no? O se levanta a la mañana con moco trabadito y tiene que hacer algún esfuerzo para alargar. Pero acá las ven. Entonces, las cilias son bellísimas, son más largas que las microvelocidades de 5 a 10. En general están ordenaditas y obviamente como son más grandes que las microvelocidades, se ven bien en los mismos. Pero ya que está, empiecen a mirar algo y abajo de todos estos pelitos de las cilias hay toda una rayita. ¿La ven esta rayita? Es típica rayita que ya van a conocer, ¿qué es? Esa rayita te sirve para detectar una cilia y separarla de una microvelocidad. Miren, voy un segundo al riñón. Miren, fíjense acá, no se ve la rayita. No hay ninguna rayita. Abajo de las microvelocidades no ves toda una rayita. Esa rayita se ve solo cuando hay cilia. Fíjense acá abajo, no se ve la rayita. En cambio, cuando me voy a las cilias, siempre que hay cilias, se ve una rayita acidófila abajo. ¿La ven acá? Si tuviéramos inmersión verían que son puntitos. Esos ya, empiezo a contarte, son corpúsculo basales. O sea, siempre que hay cilia, hay un corpúsculo basal. Siempre. ¿Por qué? Porque el corpúsculo basal es el que hace el citoesqueleto de la cilia. ¿Ahora te lo muestro? Vamos. Acá tienen la cilia sacada de la última edición de Ross, precioso, un poquito de texto. ¿Por qué? Porque van a ver que hay varios tipos de cilias. Hay cilias que se mueven, hay cilias que no se mueven. Hay cilias que son mobials, puse. Hay cilias que son móviles, hay cilias que se llaman primarias no móviles. Y después hay unas cilias que aparecen en los embriones. ¿Se acuerdan? Cuando vean en embriología, ahora lo vamos a ver en este año, pero los que usaron en embriología, hay un momento que el epitelio del ectoderma se mete para adentro, en un nódulo, nódulo de Hansen, y forma, empieza a ser un tubito que va a ser la notocorda. Bueno, esas células tienen cilias. Y después los embriones, todas las células del embrión, también tienen cilias. Esas cilias se llaman nodales embrionarias. Pero lo que más me interesa ahora es que veas que la cilia, en general, el citoesqueleto, no tiene nada que ver con la microvelocidad o la estereocilia. Tiene, miren qué hermoso, acá, imagínense, yo te corto por acá, miren qué bien cómo se ve. Se ven nueve más dos pares de microtúbulos. Fíjense, se ven dos acá en el medio y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Por eso se dice a la silla que tiene nueve más dos pares de microtúbulos. Hay algunas sillas que no tienen el par central. Ojito, se llaman nueve más cero. Sobre todo estas, estas dos no tienen el nueve más dos. Y ahora, recordemos, a ver si a mí se acuerda, de dónde salen los microtúbulos. En la célula, ¿dónde se forman los microtúbulos? En lo que llaman centros organizadores de microtúbulos. Y los más conocidos por ustedes son los centriolos. ¿A quién se acuerda cómo era un centriolo? Tiene nueve tripletes de microtúbulos. Ahora lo vamos a ver. Bueno, en cada de las células tiene dos centriolos, ¿se acuerdan? Bueno, acá, en realidad, cada cilia tiene un único centriolo acá abajo. Que es este. Que obviamente tiene nueve tripletes de microtúbulos. Estos nueve tripletes van organizando los nueve dobletes de la cilia y la forma. O sea, cuando te corto acá, ven que si corto por acá hay nueve tripletes. Mira, ven que son tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, de estos nueve tripletes, solo dos de estos nueve... De estos tripletes de tres microtúbulos, solo dos se continúan para arriba. Y uno no. Y estos que se continúan para arriba son estos que tenés acá. ¿Sí? Y como típico de los microtúbulos, el primero tiene los trece protofilamentos. Mientras que el que se pega acá al costado tiene solo diez. No sé si se acuerdan, pero... Cada microtúbulo está formado por trece protofilamentos de tubulina. ¿No? ¿No se acuerdan? Si yo corto un microtúbulo solo, hueco, tiene trece, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece protofilamentos de proteína llamada tubulina. Ese es el microtúbulo completo. Bueno, los pares de microtúbulos de las cilias tienen uno completo y uno incompleto, que tiene solo diez. Esto, por si alguien te pregunta esos detalles, a mí me importan un carajo. Me gusta que entiendan, ¿no? ¿Y de dónde se forma? Acá, miren qué lindos que están acá abajo los protofilamentos de tubulina, ¿no? Bueno, acordate, miren. Uno tiene los trece y otro tiene solo diez. Y además, los microtúbulos tienen un montón de proteínas para moverlos, para sostenerlos, que ahora te los voy a mostrar en imágenes más lindas. Y recuerden que cada cilia surge de un centriolo que se llama corpúsculo basal. Que ya va a ser que se ve espectacular al electrónico y al óptico se ve como un puntito. ¿Ok? ¿Seguimos? Bueno, acá está. Acá hay una microscopiada. Miren qué bueno que está. Han cortado en varias partes la cilia. Fíjense cómo se desordena arriba de todos los microtúbulos, queda de cualquier cosa. Pero a medida que vas cortando por abajo, miren que se ven los nueve microtúbulos más dos centrales. Y después, en el corpúsculo basal, cuando cortás por acá, se ve solo los nueve tripletes. Cada cilia, a su vez, cada corpúsculo basal se agarra a toda una raíz proteica que tiene abajo, que sostiene el corpúsculo y la cilia. Es como otras proteínas que forman toda una raíz para sostener el corpúsculo basal y la cilia. Hay una proteína que no me acuerdo cómo se llama ahí, no me importa. Si quieren, la leen al rostro. Perdón. Acá tienen una hermosa imagen para que vean el interior de una cilia. Acá se ven los dos microtúbulos completos del medio y los nueve dobletes, uno completo, uno completo. Y empezamos a ver las proteínas que están, hay un montón, pero la que más me importa a mí son esos bracitos rojos que salen de un doblete al otro, que se llaman las dineína. Esta es fundamental. Acá la ves de nuevo, ¿ves? Desde un par de microtúbulos al otro viene la dineína. Y la dineína, ¿qué hace? Rompe a tepe y se mueve. Entonces, la dineína agarra al otro microtúbulo que tiene de frente y al romper el a tepe hace y vuelve a la posición. O sea, gracias a la dineína, los microtúbulos se mueven entre sí moviendo la cilia. O sea, ¿cuál es la función de la dineína? Romper a tepe, como siempre, es parecida en el fondo a la miocina. Son proteínas que tienen la función de ATP-ASA. O sea, tiene una función enzimática que rompe el ATP, que es la molécula energética, forma ADP más fósforo inorgánico. Y esto genera energía. Por ejemplo, para mover los microtúbulos en este caso. La miocina de la microvelocidad, al romper el ATP, permite mover las actinas. Acá estamos moviendo los microtúbulos. Te voy a mostrar otro esquema. Hay un montón de otras proteínas que sostienen, pero la que me importa es los brazos de dineína. ¿Ven? Miren qué hermoso. Cómo salen de uno y agarran al microtúbulo adelante. Y el otro tiene el otro. Y así se agarran y suelta. Se agarran rompiendo ATP. Vamos a ver cómo se mueve. Bueno, acá tenés un hermoso paramecio, un animal unicelular, con toda una membrana llena, llena de cilias. Miren qué hermosas, cómo le permite nadar. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Este es nuestro pasado. Las cilias vienen desde ahí, desde que éramos unicelulares. Hermoso, no me digan que no es hermoso. Miren el movimiento de las cilias. Y cómo se ven perfectas las cilias. Vamos a verlo en nosotros. Acá tienen una imagen con lupa de cilias en movimiento. Miren qué hermosa, cómo baten. Y esto permite el movimiento del moco. Y acá, al costado, tienen como un montón de fotos de cómo se va moviendo la cilia. Hace un latigazo. Gracias a la dinerina hace así. Y vuelve. 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 Y eso permite el movimiento de moco, de líquidos cefalorraquidios, de ovocitos, etcétera. Depende de dónde estén. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Está bueno el movimiento. ¿Les gustó? ¡Esa! Miren qué loco esto. Esta, por ejemplo, es una microscopía electrónica de un corte transversal de cilia mío. Ahora, de golpe, puede haber un niño que tenga una enfermedad. Que se denomina disinesia ciliar primaria. A mí me gusta más decirle síndrome de los cilios inmóviles. Hay varios tipos de estas enfermedades. Hay muchos tipos. Es una mutación de un gen. Por suerte es recesiva. Pero más allá de eso, de golpe, nacen niños y niñas que no pueden mover su cilia. Por lo tanto, ¿qué proteína le faltas genéticamente? ¿Qué se altera? ¿La producción de qué? Dineína. Miren acá, en una cilia normal, qué linda se ve la dineína. Y otras proteínas que tiene la cilia, que no las mencionamos, pero bueno, que le dan forma, estructura, rigidez. Acá tienen, ¿ven? Los dos microtúbulos, uno completo y uno incompleto. Uno completo y otro. Uno completo y uno incompleto. Y cómo la dina sale de uno para el otro. Cada vez que se quiere mover, la dina se agarra al microtúbulo que tiene adelante y lo mueve. Ahora, miren a este niño o niña. ¿Qué le falta? La dineína. Por lo tanto, no pueden mover las cilias. Entonces, ¿qué pasará en el sistema respiratorio? El moco no sale. Se infectan. Hay que aspirarlos. Acá la medicina da fármacos para aflojar un poco el moco, para proteger esos pulmoncitos de los nenes. Y los kinesiólogos y kinesiólogas son los que con manejos especiales y masajes especiales logran que escupan el moco cada tanto. Y de esa forma no se infecten ni se tapen sus pulmones de moco. Sería tremendo. Pero por otro lado, vamos a ver que hay cilias en espermatozoides. Por lo tanto, la cola del espermatozoide es una gran cilia, se llama flagelo. ¿Qué pasará? Son infértiles los varones. Ahora les voy a mostrar cómo hay cilias en el riñón. Cómo hay cilias en el cerebro, en las cavidades del cerebro. Y cómo hay cilias, como te conté, en las células embrionarias. Si estas cilias no se pueden mover, generan asimetría del cuerpo. Que el líquido del cerebro no se mueva y se llama hidrocefalia porque crecen las cavidades. Creciendo la cabeza, hoy se opera por suerte. Y también poliquistosis renal, una enfermedad tremenda. Todo eso es por fallas de dineína. Entonces, recordemos por favor que no solo hay cilias en el tejido epitelial. Hay por todos lados. Así todas las células del cuerpo tienen una cilia. Es impresionante. Impresionante. Ahí te puse todos los ejemplos para que sepas dónde hay cilias. Vamos a... Ya terminó. Terminó. Ahora solo queda repasar. Vamos a repasar juntos. Termino. Todo lo teórico terminó. ¿Repasamos? Dale. Acá ven un hermoso dibujo de las cilias. ¿Qué reconocen? Los nueve más dos pares de microtúbulos. Los microtúbulos en corte longitudinal. Y acá abajo, ¿qué será esto? Fíjense que es el límite de la membrana, ¿no? Está justo desde donde empieza la cilia. ¿Qué serán? Los corpúsculos basales. ¿Qué hacen todos estos puntitos acidófilos en el polo apical de la célula? ¿Ok? Bueno, miren acá qué bien que se ve. Esta es una imagen de un tubulo de eferente del testículo. Esa la saqué yo hace muchos años. Y cómo reconozco los corpúsculos basales. Y digo, estas son cilias. No son estereocilias. Porque son tan largas que podrían ser estereocilias. ¿Y cómo me doy cuenta que no son estereocilias? Porque hay corpúsculos basales. ¿Estamos? Si hay corpúsculos basales, son cilias. Vamos a ver más ejemplos. Miren qué hermoso esto. Estas son las células que mueven el líquido cefalorraquidio de las cavidades del cerebro. Miren qué bien que se ven los corpúsculos basales al electrónico. Están buenísimos. Y acá te puse, para que veas, un corte de esta célula que tiene acá una hermosa cilia y abajo microvellosidades. Para que veas cómo se reconoce en el electrónico con mucha facilidad, ¿no? Miren qué hermoso. Cilias y microvellosidades con microscopía de barril. Acá. Vamos a comparar microvellosidades y cilias para repasar. Dale. ¿Qué tenían las microvellosidades? Actina. Miren cómo se ve. Acá tiene una microvellosidad. Me encanta esta imagen, ¿eh? Cortada transversalmente. Miren qué bien que se ve la bicapa lipídica con mucho aumento. Y qué se ve adentro, los puntitos. ¿Qué serán estos puntitos? Si vos cortás esto por acá, ¿qué son? Claro. Micropilamentos de actina. En cambio, recordemos que cuando cortamos una cilia, tengo microtúbulos, túbulos huecos. Nada que ver. Y además, son enormes, son larguísimas. Mientras que las microvellosidades son chiquititas y casi no se ven al óptico. En cambio, las cilias te saluda. Te ven perfecto. De vuelta, miren, una célula que concilia, miren los corpúsculos basales, y una célula con microvellosidades. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, a ver acá. ¿Qué tiene una célula que tiene la otra? Vamos, pongan pausa y piensen ustedes. Aprovechen a reconocer el epitelio, si lo pueden diagnosticar. Bueno, esta la acabamos de ver. ¿Qué ven acá? Corpúsculos basales. Y no son tan largas. En cambio, acá se ven súper largas. Muy desprolijas. Y no hay corpúsculos basales. Se ven a veces unos puntitos, pero son las zonas de sucrudencia de héroe. No importa. Es un detalle que no te voy a contar ahora. Pero estas son estereocilias, larguísimas. Esto es epididimo y esto es tráfrica. Recordemos, 5 a 10 las cilias, cortitas. Y las otras de 10 a 120, larguísimas. Fíjate, hasta acá llega una cilia. Y mirá lo largas que son las microvellosidades. Son tremendas. Desprolijas, largas. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acá de vuelta. Cilias. Miren qué bien que se ve la acidofilia de los corpúsculos basales. Estas son cilias del epitelio que mueve el líquido sepalo-raquidio, ¿no? Que te mostré recién. Y acá me encantan estas. Este es el epitelio que está atrás de mi nariz arriba. Con el que vuelo. Estas son, estas amarillas son neuronas olfatorias. Que se alteran mucho con el COVID. Estas neuronas tienen una pelotita de las que salen cilias inmóviles. Ahora, si yo las miro de arriba, miren qué buenas que están. Esta es la pelotita. Miren las cilias, cómo salen a los costados. Estas cilias no se mueven. Y lo que hacen, vamos a dibujar la neurona para que te acuerdes. Después la vamos a ver cuando veamos respiratorio. Acá tenés la neurona. Arriba tiene una pelotita de las que salen cilias. Para todos lados. Estas cilias tienen en sus membranas los receptores de olores. Es una forma que tiene la neurona de aumentar la superficie para captar moléculas odorantes. Miren qué bueno que están. Son sensitivas. O sea, estas cilias les permiten a las neuronas olfatorias. Oler. Y acá, para ir terminando, son otras cilias más locas. Miren eso ahí abajo. Esto es un tubo que tiene el riñón. Otro tubo. Tiene muchos tubos el riñón. Por acá ya viene la orina terminada. Ya por acá viene toda la orina que va a tu vejiga. Orinal. Entonces, acá tienen una microscopía de barrida del interior del lumen. ¿Y qué se ve? Mira qué bueno. Que cada una de estas células tiene una única cilia. Que nunca se ve al óptico. Nunca me paré a mirar a ver si encuentro alguna. Pero estas células tienen una única cilia. Mira qué loco. Acá tenés la célula con forma hexagonal. Mira, una única cilia. ¿Podés creer? Cada célula una única cilia. ¿Y para qué sirve? Es un mecanoreceptor. Cuando la orina pasa, la cilia hace esto. Y genera cambios en el interior de la célula. No nos importa. Pero cada vez que la orina pasa, mueve la cilia. Y en el fondo, le avisa a tu riñón que está formando orina. Y la cantidad. Es como un detector de movimiento de orina. Ah, un delirio. No me lleguen a ese. Un delirio. Me encanta esto. Me encanta. Miren estas. Amo esta imagen, ¿no? Qué laburo hacer un ovocito. Por eso, qué poquitos produce la mujer a lo largo de su vida. Y qué cagadita es el espermatozoide al lado del ovocito. Por eso hacemos 100 millones cada vez que eyaculamos nosotros. En cambio, las mujeres hacen todas las organelas que tengo en mi célula. Todo el laburo sale del ovocito. En cambio, el espermatozoide lo único que hace es llevar la mitad del contenido de ADN. Y para poder nadar, tiene una cilia muy larga de 9 más 2 pares de microtúbulos llamada flagelo. Fíjense lo largo. Son 65 micrones enteros el espermatozoide. Por eso la cilia, no sé cuánto midará. Medirá. Acá tiene un centríolo como siempre que la forma. Y desde ahí nace la colita de la cilia que se llama flagelo. Y debe medir, qué sé yo, 50 micrones. Porque acá está el núcleo, donde está el ADN. Acá calcula que son 10, 12 micrones. El resto es la cilia larguísima que nada. Y permite nadar a los espermatozoides. Y acá de vuelta, esto es el epididimo con los eferentes. Este es un tubo eferente. Y este es el epididimo. Por acá vienen los espermatozoides del testículo que se van metiendo para ser sensados. Y lo único que quiero que mires es cómo puedes comparar un epitelio con otro. Este tiene cilias y este tenía estereocilia. ¿Vamos a ver lo más grande? ¿Ves? Cilias con corpúsculos basales chiquititas. Y estereocilias larguísimas. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. A liberar espermatozoides. A pasarla bien. Es sábado en la República Argentina. Hoy salgo a bailar. Hoy tengo una fiesta electrónica a la tarde. Me encanta. Aunque no lo puedan creer, con 57 me gusta mucho bailar. Así que nos vemos en el próximo video. Hay que bailar toda la vida. Hay que mover el cuerpo. Hay que mover las cilias. Así que nos vemos en la próxima clase. Los quiero. Las quiero.